Gracias por venir, eh, y a ustedes también en casa. Bueno, vamos a ver si les gusta el programa, y yo espero que sí. Hoy está en el aire la declaración de Pablo Crespo. Este caballero, aquí lo ves, es el número dos de la trama Gürtel, esa trama famosa ya, eh. Hoy ha negado ante el juez que las siglas PAC, P-A-C, sean las de Paco Álvarez Cascos. Ahora dice que son de Paco Correa. Mañana dirá que son Paco Clavel. Y yo que sé, a lo mejor dice también que lo de Ricky Martin no era paté, que era queso de Filadelfia. A ver, ¿sabes? Si te vas olvidando de las cosas, todo el mundo sabe que significa PAC. PAC son las siglas de pasta a casco porro. Ya está, fin del debate, o fin de la cita, que diría Rajoy. Bueno, puestos a negar, Crespo también ha negado que Luis el cabrón, eso sale en esta trama, Luis el cabrón dice, no, no, no es Luis Bárcenas. Esto tiene sentido porque Bárcenas no es de tener sobrenombres, él es más de sobres sin nombres. Un poco más días Prats, me ha quedado esto, ¿eh? Crespo también se ha referido a otras siglas, JM, que salen ahí, presuntamente de Jesús Merino, otro exdiputado del PP como él, que es este hombre, ¿vale? Un señor, fíjate, sí, que tiene nalgas en la barbilla, ¿no? Sí, es curioso este fenómeno, sí, 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 esto a veces es... El oyuelo, el oyuelo, esa es la palabra. A gente hay gente que le queda sexy y a otros les queda como el culo, ¿eh? Crespo le ha dicho al juez que las siglas JM no sabe de quién son, que el único Merino que recuerda es el Merino de los Grammys latinos. Y todos han flipado en el juzgado. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Dice él de los... ¿Quién es el Merino de los Grammys latinos? ¿De quién habla? Está todo el mundo ahí roto con esto ahora. Ahora ya verás tú un año más con este tema. Hemos destinado a un guionista a peinar internet durante todo el día para que buscara al Merino de los Grammys latinos. Y ni rastro, te lo tengo que decir. Eso sí, el guionista se dio a casa con un disco duro lleno de porno. Eso sí. Mira, oye, todo eso que tiene, ¿sabes? ¿Quién sabe? Quizá una teoría podría ser que Crespo vio la gala de los Grammys, por lo que fuera. Se le nubló la mente cuando salieron Shakira y Rihanna haciendo twerking, que puede ser también... ¡Oh, ha dicho uno! Y acabó confundiendo churris con Merino. Pero solo es una teoría, ya veremos. También está en el aire otra cosa. Mira, el edificio España. Este es uno de los más emblemáticos de Madrid. Sí, señores, lo ha comprado el hombre más rico de China. Wang Jianli. En español, Juan Juan Luis. Ojo, que depende de cómo leas la noticia, acojona, ¿eh? Un chino ha comprado España. Se ha comentado mucho en los bares. Estaba el señor Manolo de mi barrio y dice, joder, los chinos lo compran todo, es que lo compran todo. Y el camarero, che, ¿quiere otro carajillo o quiere? Ojo, que en el bar pone afuera, en la puerta pone, bar gallego, ¿eh? Bar gallego y se ve un percebe por ahí así. Y luego entras y están todos... Vas de culo. Y la gente, pome carajillo, que esto no lo entiendo en mi vida. Ahora, volviendo a este tema, el señor Juan Juan Luis ha pagado por este edificio 260 millones de euros. Cuidado que este tío está forrado, es capaz de comprarse el oso y el madroño y lo cambia por el oso panda y el bambú, ¿vale? Y se queda tan ancho. Sobre el futuro del edificio se habla, dicen que van a construir un hotel de lujo y un centro comercial. Claro, este tío tiene mucha pasta. Igual pone de camarera a Ana Botella, porque cuando... No, porque cuando habla inglés parece chino, ¿sabes? Entonces, quieras que no, se integra rápido. Bueno, el edificio era del Santander, el banco de Emilio Botín. A mí este tema me parece una metáfora de nuestro tiempo. Mira, es un edificio llamado España, que llevaba años en la ruina, lo han rescatado inversores extranjeros y, como siempre, el botín se queda en el banco. Sí, ya lo valorarán luego. Y ya para acabar, también está en el aire el Día del Padre, cómo no, ya se está acabando. Sí, juro. Está bien, padre. Mira, mira. Si a Darth Vader le hubieran regalado una buena corbata, igual se le pasaba la mala leche, ¿sabes? Soy tu padre, no quiero más corbatas. Julio Iglesias no daba basto hoy. Julio Iglesias, bueno. Julio Iglesias el día de hoy lo dedica solo a recibir los regalos, ¿sabes? Venga a llegarle camiones de corbatas, colonias, ceniceros de barro, collares de macarrones. Unas tías que también estaban en ese cargamento. ¿Dónde van? Yo que sé. Por dentro. Bueno. Más que el Día del Padre en casa de Iglesias es el Día del Síndrome de Diógenes. Pero qué ilusión hacen esos regalos, ¿verdad? Sí. Bueno, si el niño es listo, quiero decir, sí. Porque el hijo de un amigo mío, no voy a decir nombres, se lió un poquito, chaval, y le regaló a su padre una corbata de barro decorada con macarrones. Chaval se aturulló y el padre, pues, ¿qué le dijo? Gracias, hijo mío, es precioso. ¿Qué le vas a decir? No, en serio, ser padre es una de las cosas más bonitas de la vida hasta que descubres lo que es. En conjunto, ¿sabes? En total, ya. Tú solo aceptas porque no sabes de qué va y tampoco puedes escoger. Te dice tu mujer, vamos a tener un hijo, y tú... Te haces ilusión, dices... ¿Estás tonta que cómo uno va a hacer...? Y empiezas a mirar, empiezas a mirar. Luego ya... Pero luego ya lo integras, lo aceptas, lo disfrutas. Siempre tienes a mano los vuelos internacionales, ¿no? Pero lo tienes ahí. Ser padre cada vez es más difícil, ¿eh? Antes tu hijo te decía, papá, arréglame el triciclo. Y tú arreglabas el triciclo. Pim, pim, pam, pum. Ahora tu niño te dice, papá, arréglame el wifi. Y tú dices, ¿la has enchufado y lo has vuelto a desenchufar? Pues tu padre, ¿sí cómo va esto? Dices, sí, ya lo he hecho y no va a mí. Y tú dices, pues, a estudiar. Y tu hijo dice, ¿cómo voy a estudiar si no tengo wifi? Y tú dices, a tu cuarto. Y te dice tu hijo, te estoy diciendo que no tengo wifi, ¿para qué quiero ir a mi cuarto? Y tú, ¿qué hago la hostia con el wifi? Está la gente loca, ¿eh? Porque cuando echamos broncas a los hijos, cuidado, usamos las mismas frases que nuestros padres. Las mismas. Si el que inventó la frase, ¿tú te crees que esto es una pensión? Se ha dicho a veces, ¿eh? Tú ven aquí, ven aquí, tú dónde vas. Ay, que me voy por ahí. ¿Tú te crees que esto es una pensión? Si eso se hubiera ido a las GAE a registrar, módelo. Se forra. Y el de las GAE lo hubiera dicho, ¿tú te crees que a mí el dinero me lo regalan? Que también era padre, ¿sabes? Porque al final, todos somos padres. Lo peor de todo es que vosotros haréis lo mismo, ahora os creéis muy jóvenes, inmortales, que eso no va con vosotros. Ya os llegará. Y cuando seáis padres, comeréis huevos. ¿Qué significa? No tengo ni idea. Pero lo han dicho los padres y los padres y los padres de nuestros padres, hasta que hubo uno. Uno que se lo inventó. A ese le haría yo comer huevos. Las cero y diez minutos, señora Menos en Canarias. Sexta.